Y a todos quienes vinieron hoy que nos están mirando, vamos a primero dar un saludo grande y un reconocimiento, hoy es el Día de la Sanidad, a todo el personal de salud que ha tenido un rol fundamental en la respuesta a esta pandemia, así que saludarlos y saludarlas en gran reconocimiento por esa tarea y después de haber trabajado hasta tarde con el Jefe de Gabinete en relación a la situación y las próximas medidas, podemos compartir información relevante en función de la situación epidemiológica y el avance de las coberturas de vacunación. Tenemos un descenso sostenido, son 16 semanas consecutivas de descenso del número de casos. Cuando vemos el promedio diario de casos de los últimos meses durante el año, estamos en el momento más bajo, el momento más bajo anterior era en febrero 6.163 casos promedio por día y en septiembre estamos en menos de 1.700 casos, así que estamos en un momento muy, muy bajo en relación a la situación epidemiológica. Tenemos un descenso sostenido también en todas las semanas epidemiológicas, 16 semanas epidemiológicas en relación a la situación del número de casos. No tenemos ningún aglomerado urbano en situación de alarma epidemiológica y la gran mayoría de los departamentos están en bajo riesgo y el resto están en mediano con muy, muy pocos departamentos en alto riesgo. La mortalidad también está disminuyendo por semana 14 consecutiva, mientras que las internaciones en terapia intensiva también se encuentran en 14 semanas consecutivas de descenso. Tenemos 1.593 personas internadas en terapia intensiva durante el último reporte y esto se remonta a antes de julio del año pasado, así que desde ese punto de vista estamos también con una disminución sostenida de la tensión del sistema de salud y en relación a la variante Delta, Argentina ha sido exitosa en contener, en atrasar el ingreso de la variante Delta. En este momento tenemos casos comunitarios en algunas jurisdicciones, por lo tanto durante la semana pasada hemos trabajado con todas las áreas de epidemiología y en el Consejo Federal de Salud para avanzar en lo que significa el siguiente paso en relación a la variante Delta, que es el control de brotes para atrasar lo máximo posible la circulación predominante de esta variante. Tenemos casos de circulación comunitaria, seguimos sin tener circulación predominante de variante Delta, eso se traduce por la vigilancia genómica, tenemos menos entre el 5 y el 10% de circulación de variante Delta, la variante predominante sigue siendo Manaos con algo del Reino Unido y de la variante Andina y las provincias, las jurisdicciones han trabajado muchísimo en contener esos brotes para continuar atrasando y que sigamos sin tener la variante Delta predominante, eso se traduce como decíamos en la vigilancia genómica y por supuesto también en la no evidencia de aumento del número de casos, que sería una muestra indirecta en relación a eso. Hablando de la campaña de vacunación, del avance de la campaña de vacunación, Argentina tiene una cobertura total país de personas que han iniciado el esquema de vacunación en toda la población global de 63.4% al día de ayer, las personas mayores de 18 años, eso alcanza el 87.5% de las personas mayores de 18 años han iniciado su esquema de vacunación y cuando hablamos de las personas que por edad tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecimientos, que son quienes han tenido más internación y más impacto en la mortalidad, estamos en el 92.5% de personas de más de 50 años que iniciaron el esquema de vacunación. Cuando hablamos de esquemas completos de vacunación, en Argentina, total país, en toda la población, 43.7% de la población ha completado su esquema de vacunación. Cuando vemos los mayores de 18 años, 60.7% de la población mayor de 18 años tiene su esquema completo y los mayores de 50, acuérdense que nosotros habíamos hablado con los expertos y las expertas, que un porcentaje de coberturas óptimo, seguro para minimizar el impacto de internaciones y mortalidad era 60% en los mayores de 50 años y Argentina está en este momento llegando al 82.3% de cobertura con esquema completo en las personas mayores de 50 años. Así que, en relación a la situación epidemiológica, al retraso del ingreso de la variante Delta, que no es predominante, a la estrategia que se realiza con las jurisdicciones de contener los brotes y el avance de las coberturas de vacunación que acabamos de compartir, los próximos pasos del plan estratégico son, por supuesto, seguir iniciando esquemas de vacunación en los mayores de 18 años que todavía no han iniciado su esquema, trabajando casa por casa, duda por duda, para que podamos acceder a la mayor cantidad de personas que inicien su esquema de vacunación, seguimos trabajando con las jurisdicciones para completar los esquemas de vacunación, las segundas dosis, nos faltan 2.5 millones de segundas dosis para llegar al 50% de cobertura de vacunación con dos dosis, eso es el siguiente objetivo que necesitamos tener para tener más seguridad todavía que ante el aumento de casos, como se está viendo en muchísimos países, eso no impacte en hospitalizaciones y mortalidad y nuestro sistema de salud siempre puede dar respuesta, que es nuestro objetivo desde el primer momento. Y por supuesto, escalar la vacunación en adolescentes, estamos, como compartimos durante septiembre, recibiendo 580.000 dosis de la vacuna Pfizer, que según los planes estratégicos se están utilizando o para iniciar esquema de vacunación, priorizando adolescentes de 17 años o para completar esquemas de vacunación con AstraZeneca, ya tenemos la entrega de las dos primeras semanas de octubre de Pfizer de 1.6 millones de dosis por semana, lo que va a permitir escalar rápidamente y prioritariamente la vacunación entre 12 y 17 años en los próximos meses desde el punto de vista de la estrategia de vacunación. Entonces, en el marco del anuncio que hizo el Presidente en el DNU anterior, con esta estrategia de recuperación gradual y cuidada de actividades, en este objetivo que es vacunar y reactivar, sabiendo que tenemos que continuar en este modo de cuidados permanentes con esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo en caso de tener síntomas, en caso de hacer contacto estrecho, en caso, por supuesto, de sostener los cuidados con el tapabocas, la distancia y la ventilación, a medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y como hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado protección en progreso con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Por eso, podemos avanzar firmemente por instrucción del Presidente, del Jefe de Gabinete, empezamos hoy mismo a seguir trabajando con todas las áreas de todos los ministerios, por supuesto, Salud, el área de Innovación, de Jefatura de Gabinete, el área de Turismo y Deporte, el Ministerio del Interior, Seguridad, Cancillería, como siempre, con las 24 jurisdicciones y los expertos junto a Legal y Técnica para generar el marco normativo. Primero con una decisión administrativa del Jefe de Gabinete hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la decisión administrativa de fronteras que vence el primero de octubre. Entonces, las actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin contar con aglomerados de personas, continúan recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde, aunque estemos circulando y solo, haya mucha gente alrededor, por lo tanto, las aulas, el cine, el teatro, los ámbitos de trabajo, el transporte público, los espectáculos y los eventos masivos, y al aire libre cuando estamos reunidos con personas. Se levanta la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, en movimiento, circulando sin aglomerados de personas. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre, sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosos, culturales, deportivas, recreativas y sociales, en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. Se autorizan los viajes de jubilados y jubiladas que estaban empezando a realizarse y también se habilitan a través de la decisión administrativa o el DNU, los viajes de egresados y egresadas y viajes grupales, con los protocolos específicos de lo que significan viajes de egresados grupales que se trabajaron con todas las áreas. Se autoriza las discotecas con un aforo del 50% y para personas que hayan completado el esquema de vacunación 14 días o más, hace 14 días o más. Esta situación es la situación que implica mayor riesgo de brote, sobre todo teniendo en cuenta la transmisibilidad de la variante Delta. Por eso es que empezamos con este aforo del 50% y la autorización para las personas con dos dosis de vacuna. Lo diferenciamos de lo que significan los salones de fiestas, que son eventos más esporádicos, particulares. Los salones de fiestas, bailes o actividades similares se habilita para personas que acrediten el esquema completo de vacunación o una persona que tenga al menos una dosis y un test diagnóstico negativo y va a haber un protocolo especial para las fiestas de 15% o para los menores de 17 años. En relación a los eventos masivos, que son de más de mil personas, a partir del primero de octubre se habilitan con un aforo del 50% y trabajaremos con los actores involucrados para los requerimientos en relación a ese protocolo. Y trabajando también con transporte interior, migraciones y la ANAC, la apertura gradual y cuidada de fronteras con las fechas estimadas en función de lo que estamos planificando para el 21 de septiembre, eliminar el aislamiento de los argentinos y los residentes, por supuesto, y de extranjeros que vengan por razones laborales, acreditando, por supuesto, con la autoridad migratoria esa razón laboral. A partir del primero de octubre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento y la apertura progresiva de fronteras terrestres con corredores seguros aprobados por la autoridad sanitaria y el cupo definido por cada jurisdicción. Entre el primero de octubre y el primero de noviembre se irá ampliando progresivamente el cupo a través de aeropuertos, puertos y fronteras terrestres y a partir del primero de noviembre se planifica la autorización del ingreso de extranjeros más allá de los países limítrofes. Para poder acceder a esta situación y estar exceptuados del aislamiento, las personas que lleguen deberán tener el esquema de vacunación completo al menos 14 días antes del arribo al país y seguir haciéndose la PCR negativa antes de embarcar y continuar haciendo el antígeno en el punto de ingreso y una PCR entre el día 5 y 7 del arribo, que es el momento de más riesgo de periodo de incubación para poder detectar si tuviera una PCR positiva. Quienes no presenten el esquema completo de vacunación, incluyendo los menores de 17 años que todavía no estén vacunados, pueden ingresar pero deben hacer la cuarentena. Y un dato muy importante que es al momento de alcanzar el 50% de coberturas de vacunación, que es ese punto donde la mayoría de los países que han tenido un aumento del número de casos a expensa del brote de la variante Delta, aunque aumentaron los casos, no tuvieron impacto en las hospitalizaciones y muerte, que es el 50% de cobertura de vacunación de esquema completo de toda la población, cuando lleguemos a ese 50% vamos a poder avanzar en dejar de realizar el test de antígeno, dejar de realizar la PCR al día 7 y dejar, digamos, levantar el cupo totalmente para trabajar en retomar totalmente las actividades de turismo y circulación de fronteras. Por supuesto que esto va a ser siempre en el marco de un monitoreo continuo de la situación epidemiológica y para ir definiendo los pasos a seguir. Así que desde el punto de vista sanitario estamos en un momento realmente muy positivo. Sabemos que la pandemia no terminó, tenemos que sostener los cuidados, los cuidados que siguen son muy importantes para mantener estos logros y para poder continuar ampliándolos. Gracias a las medidas de cuidado, gracias al esfuerzo de la sociedad, del personal de salud, de los vacunadores y las vacunadoras. Estamos en este punto, estamos avanzando hacia la recuperación total de las actividades y podemos ver muy concretamente que cada vez falta menos. Así que estos son los anuncios. Le paso la palabra al jefe de gabinete y les agradezco mucho la atención. Bueno, muy buenos días a todos. Tal cual lo mencionó la Ministra Bisotti en el día de ayer a la tarde, estuvimos analizando en detalle, jurisdicción por jurisdicción y en forma global, cuáles son los indicadores y cómo se ha venido comportando esta pandemia, acá y de qué manera viene impactando en la República Argentina. Y estos son los datos objetivos. De más de 26.000 casos en mayo, hoy en septiembre estamos por debajo de los 1.600 con coberturas de vacunación que tal cual lo mencionaba la Ministra, estamos muy cerca de poder llegar a lo que sería lo óptimo. Estos son los gráficos que hoy tenemos. Y esto es lo que hoy nos permite, desde el punto de vista y con criterio estrictamente sanitario, poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con las flexibilizaciones. También hay que entender que en la medida que se flexibilice, la responsabilidad social, y en esto apelo una vez más a la responsabilidad social, es clave, es central en esto. Es central en el cuidado, en el cuidado de uno y en el cuidado, obviamente, de las otras personas. Pero estamos a un poco más de 2 millones de dosis en la Argentina para poder llegar a este 50%. Las vacunas están, el stock está, esto está asegurado, con lo cual pensamos que en los próximos días, será en los próximos 15, 20 días, estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura. ¿Cómo se maneja en esta situación? Y tal cual lo mencionaba la Ministra Bisotti, esto es el día a día, digamos, con reportes diarios, evaluación diaria, evaluación de testeo, de internaciones, de qué cantidad de pacientes se nos complican y cuál es la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Pero hoy los datos objetivos, en base a un esfuerzo enorme que hizo la República Argentina, que hizo nuestro gobierno en conseguir las vacunas, en poder aplicarlas, en distribuirlas, estos son los resultados que hoy tenemos, con lo cual los resultados nos hablan de una posibilidad cierta, cierta y muy concreta, de que en el corto plazo podamos seguir profundizando, profundizando, podamos seguir profundizando las flexibilizaciones que muy bien lo mencionó la Ministra Bisotti. Ayer estuvimos trabajando toda la tarde, yo tarde, noche, a última hora, le informé de esta situación al Presidente de la Nación, al doctor Alberto Fernández, quien por instrucciones de él, nos pidió que hoy a primera hora le comuniquemos esto a todos los argentinos a través de los medios de prensa. Así que vamos a seguir, hay que redoblar los esfuerzos, yo voy a tomar contacto con cada uno de los gobernadores para redoblar la presencia en el territorio de los esquemas de vacunación, completar los esquemas de vacunación, pero estos datos son promisorios, son muy promisorios, porque si esto sigue en esta dirección, si esto sigue en esta dirección, repito, quiere decir que estamos transitando quizás la última etapa de esta pandemia. Así que esto va a ser monitoreado día a día y en la medida que vamos obteniendo los resultados que nosotros preveemos, obviamente vamos a seguir profundizando en las decisiones que hemos tomado hasta el día de hoy y si esto continúa, obviamente vamos a seguir día a día aumentando el nivel de flexibilizaciones en la República Argentina. Esto está coordinado, yo lo hablé con Guado, obviamente todo el área de frontera, con el Ministro de Pedro, yo lo hablé con el Ministro de Turismo, absolutamente con todos los ministros en el día de hoy a la mañana, así que seguramente vamos a tener en los próximos días más novedades positivas vinculado a la flexibilización de las restricciones que por cuestiones estrictamente sanitarias tuvimos que tomar en la Argentina y son las mismas que se tomaron en el resto del mundo. Así que esto es lo que tenemos para informarle y decirle que hoy la República Argentina el stock de vacunas los tiene como para poder llegar a este 50% óptimo que nos indican los expertos y la experiencia internacional que esto es lo que tenemos que llegar. Y a partir de ahí ese es un primer paso para seguir completando los esquemas hasta el 100% de la población objetivo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, vamos a avanzar en esta primera etapa, pero bueno, vamos a ir monitoreándolo día a día y todo lo que podamos seguir flexibilizando lo vamos a hacer siempre y cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas que hoy estamos viendo se mantenga. Ministra, Jefe de Gabinete, buen día para los dos. Jean Libares en vivo a través de Multivisión Federal. Ministra, ha dado mucha información y en una de ellas vinculó y obviamente informó sobre la vacunación a adolescentes, que será con vacunas de Pfizer, usted mencionó dos cargamentos. Quiero preguntarle más precisiones sobre esto, si ya tiene diagramado con cada jurisdicción de qué manera será la disposición de turnos, en qué momento y demás. Y además también preguntarle algo que llama la atención, ¿no? En los últimos días no se ha podido ver qué cantidad de testeos, más allá de que el Ministerio envía diariamente diciendo que está tratando de solucionar el tema, si nos puede dar más precisiones de por qué no se carga esto a nivel nacional. Gracias. Sí, gracias. La situación en relación al Sistema Nacional de Vigilancia tiene, digamos, un error en el algoritmo que se está terminando de corregir para tener la actualización y la transparencia. Ustedes saben que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica recibe la información de todos los nodos, de todos los efectores de cada provincia, de cada municipio y de cada centro de salud. Así que en ese trabajo yo creo que durante el día de hoy o mañana va a estar resuelto el número de testeos que se cargan y que se pueda actualizar en la sumatoria sobre todo. En relación a adolescentes, la vacunación de adolescentes está en marcha desde hace meses que llegó la vacuna moderna en los adolescentes y las adolescentes priorizadas. Luego con el primer embarque de la vacuna de Pfizer que fue a principios de septiembre, sabiendo estas 580.000 dosis, se fue avanzando nuevamente en función de los planes provinciales o en vacunar adolescentes no priorizados o en completar esquemas y cada jurisdicción lo que hace es definir si abre una inscripción de todos los adolescentes y a medida que llegan las vacunas va dando turnos o directamente abre los turnos cuando tiene el stock de vacunas. Eso depende de cada plan estratégico provincial y por supuesto del avance de la vacunación en cada una de las provincias y en relación al cambio y a la novedad importante es que a partir de octubre esperamos recibir las 19.5 millones de dosis que nos quedan pendientes para recibir durante este año. Eso va a permitir, de vuelta en función de cada plan provincial, escalar más rápidamente la vacunación universal de adolescentes. Nosotros estimamos, no, hay alrededor de 5 millones de adolescentes en total, se han vacunado ya, iniciado el esquema, completado el esquema alrededor de 500.000 y en función de esto se va a poder escalar. Como Argentina tiene la posibilidad de dar entre 9 y 10 millones de dosis por mes, esperamos que ese avance de la vacunación adolescente sea rápida y además que eso tenga un impacto positivo en la transmisión ya que es una etapa de la vida que tiene mucha movilidad y tiene mucha interacción y eso impacta en la transmisibilidad y además es una etapa de la vida, los adolescentes y las adolescentes y las juventudes han realizado un esfuerzo enorme y va a ser muy importante también para poder retomar las actividades. Buen día, Ministro. Marcos Barroca de Canal 13 de Todo Noticias. Dos preguntas. La primera, usted habló, Ministra, de los eventos masivos y en esto le quiero preguntar sobre la vuelta de la gente a las canchas de fútbol. Si esto ya está decidido con ese aforo del 50% de qué manera está hablado, si es que la gente va a tener que ir con las dos dosis de la vacuna y si es que va a necesitar por lo menos en este caso el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad por el tema de las barras. ¿Cómo se va a manejar eso y cómo se va a controlar si tienen obviamente todo el tema de la vacunación completa para entrar a un estadio? Si es que es el requerimiento puntual para poder ir a ver un partido de fútbol y pensando que se acerca un Boca River que es justamente uno de los eventos más esperados. Y por otro lado, con el tema de la vacunación, si ya quedó descartado teniendo en cuenta cómo se viene dando el proceso de la pandemia, si ya quedó descartado o por lo menos se va a evaluar más adelante la posibilidad de una tercera dosis. Si esto está muy lejano teniendo en cuenta que se ha podido controlar el tema de la variante Delta aquí en la Argentina, si esto ha quedado casi en un plano. Y una discusión puntual con aquella gente que todavía sigue pensando que no se quiere vacunar, que son muchos. Acá en la Argentina como en el mundo y se ha abierto una polémica sobre si se puede hacer obligatorio o no el tema de la vacunación. Gracias. Gracias. Empiezo por la última y por el final. La verdad es que no son muchos los que no se quieren vacunar en Argentina. Casi el 90% de los mayores de 18 años han iniciado su vacunación. Eso es una señal de una confianza en las vacunas y en el programa de vacunación y en el plan de vacunación de Argentina muy potente de la ciudadanía. Estamos avanzando en las segundas dosis en función de la llegada de las vacunas y del cumplimiento de los intervalos. El análisis de cómo seguir en relación a la necesidad o no de refuerzo difiere muchísimo de cada país en función de qué vacuna se utilizó y de los intervalos que se utilizaron. Argentina vacunó más rápido, digamos, priorizó la primera dosis en la población y extendió el intervalo. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual en este momento estamos avanzando y rápidamente en la segunda dosis. Y eso nos permite tener más tiempo para evaluar la necesidad de un refuerzo. Las países que están dando un refuerzo son países que utilizaron vacunas menos eficaces y que están teniendo un aumento de casos. O fundamentalmente en el hemisferio norte que están en invierno con una circulación predominante de delta, un aumento importante del número de casos. No es la situación de Argentina. Nosotros tenemos la mirada y por supuesto que es la recomendación de los expertos de vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible, ampliando etapas de la vida antes que dar a menos personas la tercera dosis. Y también la mirada del acceso de todos los países y de todas las poblaciones de riesgo a la vacunación antes que pocos países den a toda su población la tercera dosis. Siempre basados en la evidencia, hay poblaciones como el personal de salud o las personas inmunocomprometidas que seguramente lo requieran, pero para fin de año se va a evaluar. En este momento el trabajo es seguir vacunando, captar a los adolescentes y ampliar la mayor cantidad de etapas de la vida que se pueda. En relación a los eventos masivos, todos incluyendo los partidos de fútbol se habilitan con el 50% de aforo y el trabajo ahora es, como se hizo en el piloto con el partido de Argentina-Bolivia, el trabajo y una mesa conjunta con seguridad, por supuesto, con deportes, con la Asociación del Fútbol Argentino y en este caso la Liga y por supuesto en todas las categorías. Y también con cada una de las jurisdicciones. En el caso de Argentina-Bolivia trabajamos con seguridad de Ciudad de Buenos Aires y hemos evaluado ese protocolo, la prueba piloto y en función de eso con esta decisión es trabajar para definir los requisitos que es justamente lo que informábamos. A partir del 1 de octubre se habilitan, con las reuniones que tengamos definiremos qué se va a necesitar y los pasos a seguir para informarlos en conjunto con deportes y seguridad también. Buenos días, Jefe de Gabinete y Ministra. Brian Mayer de Diario Litoral de Santa Fe. La pregunta tiene que ver primero con la evaluación que van a ir haciendo sobre la situación epidemiológica. Decían que es un monitoreo a diario, pero preguntarle si a la hora de quizás barajar y dar de nuevo ya hay una fecha estipulada para en términos generales avanzar hacia otra etapa o para ver si hay algún tipo de efecto negativo o si esto sí también va a ir siendo día tras día. En lo que tiene que ver con las vacunas y con esta posibilidad de una tercera dosis, si más allá de diciembre también está asegurado a través de acuerdos lo que tiene que ver con la llegada de vacunas, incluso en el caudal mensual que usted recién mencionaba, Ministra. Y en lo que tiene que ver con migraciones, quizás no me quedó claro y lo pudo haber dicho, si está abierta la posibilidad de que haya argentinos que puedan viajar al exterior con fines turísticos. Y si así fuera, ¿cuáles son los requerimientos para ese fin? Gracias. Y los argentinos en este momento pueden viajar al exterior por los fines que consideren, lo único que sucede es que al regreso, atento el riesgo de variante delta y de la necesidad de postergarlo lo más posible, era indicación hacer el aislamiento. Es muy importante comentar que el 70% de los viajeros que dieron positivo tuvieron aislamiento de la variante delta, o sea que la medida que tuvo Argentina fue realmente muy oportuna, muy exitosa y fue un trabajo enorme con todas las áreas del Estado y con las 24 jurisdicciones. El riesgo era muy concreto y logramos retrasar el ingreso y ahora estamos logrando que no sea predominante para poder vacunar más y poder seguir estando en esta situación epidemiológica. Así que esas situaciones en relación a migraciones. En relación a 2022, estamos trabajando fuertemente con los laboratorios y con la estrategia en función de la necesidad de refuerzos para contar con dosis durante el 2022. Tenemos el contrato de Moderna, que son 20 millones de dosis que empiezan a ingresar en el primer trimestre del año que viene. Estamos trabajando con el resto de los laboratorios productores para poder tener también dosis en función de esta estrategia. Y en relación a los pasos a seguir, es muy importante volver a recordar que en el DNU vigente, lo explicamos en reiteradas oportunidades, la importancia de cambiar los indicadores, la relevancia que va a tener el aumento, el índice, digamos, el aumento de internaciones en terapia intensiva por COVID y la atención del sistema de salud y no monitorear el número de casos que hemos visto que con la variante Delta o con la circulación de personas que está teniendo el mundo, es muy posible que aumenten los casos, pero gracias a la vacunación y al plan estratégico, lo que nosotros tenemos que ver es que no se traduzca en aumento de hospitalizaciones y muerte y eso nos permita no tener ningún aglomerado urbano en alarma y necesidad de detenernos o tener alguna disminución de la circulación. Eso es lo que se va a monitorear en forma permanente, se monitorea semanalmente y en contacto permanente con las jurisdicciones, esperamos que con este avance de la vacunación podamos seguir avanzando a paso firme como hasta ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.